Con el permiso de la mesa, compañeros diputados, quiero compartir con el Pleno Legislativo, los medios de comunicación, la audiencia presente y la que nos sigue a través de las redes sociales. Que es la primera vez en el Congreso del Estado de Quintana Roo que se da entrada formal a una iniciativa ciudadana. Anteriormente, se requerirían 30 mil firmas para poder presentar una iniciativa de ley o decreto. Hoy, las reformas impulsadas por esta decima quinta legislatura han superado este obstáculo. Ya que un solo ciudadano tiene la posibilidad de presentar una propuesta, tiene el derecho de participar en el proceso legislativo. Los integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos, que me digno presidir, de acuerdo con la recién expedida Ley de Participación Ciudadana, antes de entrar al estudio de fondo y dictamen, las comisiones competentes de la materia nos abocamos a verificar los requisitos formales de los documentos presentados por los ciudadanos que tienen uso de este derecho constitucional. El informe rendido por la Comisión agotó puntualmente las disposiciones legales en un plazo menor a los 30 días hábiles. Analizó, otorgó plazos de prevención y orientó a los ciudadanos para que presentaran alguna documentación faltante o fortalecieran los argumentos de la iniciativa presentada. Para que las comisiones estén en aptitud de analizar su contenido. Se trata de una revisión preliminar que da certeza a este derecho que estoy segura será utilizado de una manera recurrente por los ciudadanos quintanarruenses, de manera individual o a través de asociaciones civiles, como es el caso de las iniciativas que hoy ingresan a conocimiento de este Pleno. Sin duda, este ejercicio democrático atenderá el interés público visto desde una perspectiva diferente, la de la ciudadanía. De manera histórica, hoy ingresan dos iniciativas ciudadanas. La primera, abanderada por la Asociación Civil Liberales por una Verdadera Democracia, y la segunda, por el Colegio Médico de Quintana Roo. Las iniciativas ciudadanas ya no serán más un mecanismo inaccesible, ya es una realidad. Un medio eficaz para promover una sociedad activa, consciente de que se necesita su participación para mejorar, para lograr un mejor gobierno. Muchas felicidades a ambas asociaciones que encabezaron estos esfuerzos. Enhorabuena. Ojalá sea el ejemplo, ojalá, ojalá sea el ejemplo para que pronto esto sea el pan nuestro de cada día. Las acciones de esta decima quinta legislatura ganan legitimidad, pues hoy, la voz del ciudadano fortalece el diálogo para construir un mejor Quintana Roo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias.